¿Cuántas escuelas son personas menos? Entonces, en algunos casos, bueno, el ciclo ha terminado con alguna antelación, hay algunas explicaciones muy obvias, muy objetivas, algunas no solo tienen que ver con el desarrollo del cumplimiento de los objetivos de cada una de estas escuelas, sino también tiene que ver en algunos casos con las condiciones en las que están en la infraestructura de los propios centros escolares, de tal manera que el estatus de esto está así. En verano hay todo un proyecto y un programa para que varios centros escolares devuelvan el centro en el que pueda la familia, los niños, compartir lo que comúnmente se le conoce como la veraneada.